No hace falta que me digas nada Si a ti nunca te ha importado nada Antes estabas ciega y enamorada Lo tuyo fue pasado, de ti ya me he olvidado Tú no me sigas llamando Tu orgullo te está traicionando Que a mí tú no me vengas buscando Es feo ver a un hombre rogando Te desapareciste entre la nada Y en verdad por mí ya tú no sientes nada No te olvidas de mi beso y mi mirada Y un día te enseñaré cómo se va En esta relación tú nunca diste tanto Puedo estar un día bien y al otro ya no aguanto Yo me cansé de tu mentira y tu desencanto Puedo caerme varias veces pero siempre me levanto Tú y yo Hay algo raro entre tú y yo Un día usted me traicionó Por eso todo aquí cambió No hace falta que me digas nada Si a ti nunca te ha importado nada Antes estabas ciega y enamorada Lo tuyo fue pasado, de ti ya me he olvidado Tú no me sigas llamando Tu orgullo te está traicionando Que a mí tú no me vengas buscando Es feo ver a un hombre rogando Te desapareciste entre la nada Y en verdad por mí ya tú no sientes nada No te olvidas de mi beso y mi mirada Un día te enseñaré cómo se va En esta relación tú nunca diste tanto Puedo estar un día bien y al otro ya no aguanto Yo me cansé de tu mentira y tu desencanto Puedo caerme varias veces pero siempre me levanto Tú y yo Hay algo raro entre tú y yo Un día usted me traicionó Por eso todo aquí cambió Merlín, Aleksandra Mr. D El universadil Jose la amenaza La amenaza record